Muy buenas ciudadanos, en este vídeo vamos a hablar del último Inside Star Citizen, en el cual se ven básicamente un vehículo y una nave, el nuevo Spartan y la Aegis Readymare. Con vosotros, como siempre, el ciudadano Anubis, bienvenidos a El Hangar. Comienzan diciéndonos que a medida que van avanzando con el proyecto de Star Citizen, cada vez hay más lugares protegidos de manera antiaérea. Quieren proporcionar a los jugadores nuevas mecánicas y nuevas maneras de acceder, bueno, en general a cualquier sitio, pero especialmente a estos sitios protegidos de una manera más intensa contra todo lo que venga por el aire. Y en estos casos es donde entra la Anvil Spartan, estamos hablando de un vehículo rápido capaz de transportar tropas. El nuevo Anvil Spartan cuenta con tres entradas, una a cada lado, principalmente dos entradas laterales, que podemos ver ahora mismo, y después una tercera entrada trasera. Esta entrada viene a ser la más clásica, ¿no?, a la hora del desembarco de tropas. Está preparada para transportar hasta ocho tropas, cada una de ellas evidentemente con sus armas. De manera que tendríamos en esta parte trasera los asientos y la zona para colocar el arma, si no la llevan equipada o la llevan puesta encima. Aparte de esto, tripulación 1, el piloto, o conductor en este caso. Y además de piloto, también cuenta con la habilidad de ser artillero, ya que la Spartan cuenta con dos armas de tamaño 2 en una torreta, que como ya he comentado, puede disparar el propio piloto. Aparte de todo esto, como ya habréis visto, la Spartan y la balista comparten el mismo chasis, uno que les ha permitido al diseño hacerlo bastante más rápido, que es un chasis bastante sólido, y el cual se llama Chasis Atlas. Lo cual, a título personal, creo que da pie a que veamos más variantes con este chasis. El diseño incluye una escalera lateral que te permite acceder al techo. Esto te permite hacer algunas maniobras ofensivas o defensivas, bueno, diferentes. En cualquier caso, te invitan a que subas a tantas personas como quepan, ya que, bueno, podrían ir perfectamente arriba. Solo que hay un pequeño inconveniente. El artillero tiene que tener cuidado con quien hay en la parte de atrás. Los accidentes ocurren. Por último, va a estar disponible en la 315-1, es decir, hoy mismo, y están actualizados los servidores, y dentro de muy poquito actualizarán las páginas web, etc. Así que a partir de aquí, bueno, veamos lo que la comunidad es capaz de hacer con nuevos vehículos de tierra. Bien, pasamos a la segunda mitad, es decir, a la otra nave, la Redimer de Aegis. La cuestión de esta nave es que, bueno, si no lo sabéis, es una nave que fue diseñada originalmente por algunos de los backers. Durante su inclusión dentro del juego ha tenido que ser readaptada a los nuevos tiempos. Esta nave originalmente era una especie de mezcla entre una nave de desembarco así como una cañonera, pero se han tenido que centrar, o sea, han centrado, mejor dicho, en una exclusiva cañonera, y muy buena, por cierto. ¿Cuál es su misión como cañonera? Pues básicamente llegar a un área y literalmente aniquilarlo todo y controlar el espacio aéreo. Aunque evidentemente doy por hecho que si apuntas con todas las armas al suelo también serías capaz de defender cualquier espacio en general. Bueno, si entramos dentro de la nave, en la parte delantera tenemos lo que es la cabina. La cabina ha utilizado como base de visibilidad a la propia Gladius. Tenemos los 4 MDF que nos permiten ver las pantallas y una visibilidad más o menos buena. En cabina, aparte de todo esto, el piloto tiene control sobre las armas principales de la nave, que no son dos armas balísticas de tamaño 3. Por si fuera poco, en el caso de que no tengamos un artillero también seríamos capaces de controlar la torreta interna que está apuntando hacia delante. Así que tendríamos una capacidad de fuego bastante importante siendo solamente un piloto. En cualquier caso, como ya habéis visto, desde la parte interior, justo detrás de la cabina, está el acceso a las torretas remotas. Desde ahí, bueno, tendríamos dos artilleros que son capaces de disparar estas torretas. Las cuales van equipadas con dos armas láser, dos cañones láser de tamaño 3. Además de esto, en la habitación de la torreta, pues, como su propio nombre indica, tenemos acceso a la primera torre tripulada por una persona. En este caso, estamos hablando de una torreta con dos cañones de asalto, o dos gadlin, los cuales son de tamaño 5, que son la primera vez que se usan en Star Citizen. No es que hayan sido creados exclusivamente para esta nave, pero sí es la verdad que es la primera vez que entran en juego. Además de esto, la nave, como ya sabéis, transporta algo de tropas. Así que, bueno, tenemos aquí cuatro asientos, los cuales están preparados para transportar hasta a cuatro soldados o médicos, o lo que sea necesario. Y si seguimos avanzando, tendríamos acceso a la mayoría de los componentes de la nave. Lugar importante si vamos a recibir daños y, bueno, tenemos algún tipo de ingeniero a bordo. Como estáis viendo, los componentes son enormes. Así que estamos hablando de que la Redimer va a estar bastante bien equipada en cuanto a energía, escudos, etc. Si bajamos las escaleras, llegamos a la zona de habitabilidad. Aquí, bueno, pues tenemos varios sitios de interés. En primer lugar, tendríamos una nevera funcional, la cual, pues, me parece que ya van tarde para poner todas las neveras de nuestras neves funcionales. Pero, bueno, esta tiene ya objetos que puedes consumir y está, además, repleta ya de ellos, ¿no? Perfecto. Además de esto, esta zona tiene estas cuatro camas para la tripulación, que, además, son cápsulas de escape. Por supuesto, tenemos un servicio, cuarto de baño, y una zona de carga muy pequeñita de 2 SCU. Pero, oye, para llevar un par de cajas interesantes, llenas de cositas, pues, te da. Y, por último, la puerta trasera, que ya nos lleva directamente al XT. Por último, le han dedicado bastante tiempo a lo que son los efectos de los motores característicos, motores en forma de V de esta nave, los cuales, bueno, pues, cuando aterrizas están cerrados y cuanto más rápido vas, más se abren. Y con esto, pues, básicamente, damas y caballeros, hemos terminado este vídeo. Espero que os haya gustado. Como de costumbre, ya sabéis, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Pues, recordamos que hoy es la IAE, así que, bueno, si voy a tratar de hacer un directo, así que, si lo veis bien, en cualquier caso voy a subir el vídeo de lo que haga aquí a YouTube. Así que, hoy mismo tendremos vídeo. Así que, bueno, pues, nos vemos en un rato, como quien dice. ¡Chao! ¿Estáis preparados para la nueva Carrack? Otra nave de exploración más cara. Tú la vas a pagar y yo voy a hacer el mongolo con dos nuevos peluches. ¡Aaah! Bueno, sabéis... Podéis culpar a ese. ¡Aaah! ¡Pagadme! ¡Pagadme!